Eso fue después del empate con el Fortín de local, 1 a 1, donde yo por ahí sentía que no tenían más nada para darle a los chicos. Nosotros veníamos de una situación muy adversa, estuvimos desde la fecha 1 de la segunda ronda, después que le ganamos en Agustín, hasta la anteúltima que le ganamos al 12, 7 partidos en el medio sin sumar de a 3. Y ese fue el quinto partido. Y sentí que no tenía más nada para dar, terminó el partido, me reuní en la historia con los jugadores y les dije en la cara que no seguía. Y cuando salí de ahí, hablé con los dirigentes y los dirigentes de ahí, en la cancha misma, estábamos... O sea, a la tardecita noche. A la tardecita noche se habían prendido las luces porque estábamos hablando ahí y me dijeron, vos no te vas de ninguna manera. Y no te vas de ninguna manera y lo tenés que pensar y no te vas de ninguna manera y no te podés ir. Y bueno, después hablé con un par de referentes y bueno, decidí seguir, por lo menos era terminar el año. Después las cosas se dieron un par de hechos, fueron pasando y mejoramos y bueno, después ya con el final me parece que estaba todo dado para seguir. En cambio, me parece que el primer año se usó para yo conocerlos a ellos y ellos conocerme a mí. Y en realidad todos conocernos entre la cúpula que trabajamos como dirigente, plantel y cuerpo técnico porque por ahí yo tengo, no sé si un pensamiento. Pero sí voy por el costado opuesto, por ahí, a la manera que tenía de trabajar San Martín. Trabajar, trabajamos, lo veo lo mismo, pero por ahí yo busco otra cosa y eso lleva tiempo. Los chicos por ahí venían acostumbrados a un estilo de juego, una forma de jugar, a una manera de encarar los partidos. Y llega un tipo que por ahí piensa o lo encara de distintas maneras. Entonces eso lleva un proceso de conocimiento entre todos. Entre todos porque es un trabajo mancomunado entre nosotros que estamos en primera, entre los de infantiles, entre el coordinador de división inferior, entre la dirigencia. Entonces eso lleva un tiempo de conocimiento que por suerte no han acompañado los resultados y ahora sí por ahí vamos a intentar dar ese saltito. Juan, ¿le iría a reforzarse? Yo estoy buscando, a ver, estoy muy conforme con el plantel que tengo, se los dije en el último partido. Lo que sí, yo creo que me faltó o le falta al plantel de San Martín, uno o dos jugadores de oficio y de experiencia, que tengan más de 100 o 120 partidos en primera. Para que pueda acompañar a los chicos que están creciendo a resolver situaciones diferentes dentro del campo de juego. Situaciones de semifinal, situaciones de final, situaciones de voy empatando 0 a 0 en 85 minutos de partido, donde tengo que hacer el fútbol, donde no tengo que hacer, a qué árbitro le puedo protestar, a qué árbitro le puedo protestar, un montón de situaciones. El tema de la discusión es por ahí algo a corregir. El tema de la discusión es un punto a corregir, es un punto a corregir. Que por ahí autocrítica que tuve, si se quiere, desde la manera de la intensidad de trabajar y de la intensidad de encargar los partidos, por ahí tengo culpa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!